Un absurdo, una inconsistencia, un absoluto desconocimiento a pretender entender que es a través de un proyecto de ley que se va a proceder a una amnistía. Dios mío, recomiendo a estos parlamentarios de cremos que vuelvan a iniciar su gestión parlamentaria y lean la constitución. No se puede con un proyecto de ley, por Dios, es previo decreto presidencial que pasa por revisión de la asamblea, no es con proyecto de ley. Y no se puede proceder a una amnistía etimológicamente, así les vamos a explicar, etimológicamente, para los coleguitas de cremos, amnistía es olvidar todo lo que ha sucedido. Y cuando hablan de amnistía hacia los presos políticos, primero, no hay presos políticos, ya hablan de 198 presos políticos. Estos 198 presos políticos, compañeros, se refiere a todos aquellos individuos que en la gestión 2019, militares del alto mando militar, personas del alto mando policial, no cumplieron su mandato constitucional, revisen el 245, coleguitas de cremos, los militares deberían de haber resguardado al gobierno legalmente constituido. Y a noviembre de la gestión 2019, el gobierno legalmente constituido era el gobierno de Evo Morales Aymes. No cumplieron su mandato, se inicia un proceso. La policía, 251 de la constitución, revísenla, la policía debe su trabajo o su mando a el presidente. No cumplieron esta labor, no resguardaron. A la sociedad, en consecuencia, deben ser objeto de investigación. Pero dentro de los 198, y con esto concluyo, dentro de los 198, están delincuentes que administraron la cosa pública en el gobierno y en el régimen de la señora Janine Añez, y usando la administración pública, adquirieron más de 300 respiradores para luchar y salvar vidas contra el COVID-19, y dentro de esos 198 perseguidos políticos, están estos malos servidores que aprovecharon la función pública y se hicieron de recursos públicos para beneficio propio. Estos son sus perseguidos políticos.